Hoy vamos a convertir este personaje de 2D a 3D. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a hacer un tutorial como siempre facilito, ya que bueno, últimamente también nos hemos estado enreando demasiado con algunos tutoriales. Este será rapidito, facilito y con un acabado espectacular, sobre todo para la gente que trabajáis en vectores, que trabajáis dibujos, animaciones en 2D. Y os interesaría traerosla a Blender, pero convirtiéndola en 3D. Es una técnica que yo he utilizado en algunos trabajitos, es una técnica muy interesante. Parecida a la que utilizamos cuando hicimos el logotipo de 2D vectores, de 2D vectorial a 3D. Pero utilizando otra técnica diferente que nos vendrá mejor, sobre todo si queremos modificar posteriormente, dentro de Blender, nuestro personaje. Está más dedicado al tema de los personajes porque tiene algunas modificaciones que nos vendrán muy bien. También se puede utilizar para los logotipos. Dicho esto, os invito como siempre a suscribiros al canal, si no lo habéis hecho ya, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Bien, el dibujo vectorial lo tendréis que tener ya un poco controlado si queréis trabajar en este tutorial. Se supone que ya sois gente que esté trabajando en los dibujos vectoriales, si estáis viendo este vídeo y si os interesa. Si no, podéis dejarme en los comentarios y podemos hacer algún especial sobre dibujo vectorial, simple por ejemplo, para ir trabajando un poco el tema. Bien en Inkscape o bien en Illustrator, donde os guste más. Tienes que saber también que Illustrator es el más utilizado, pero es de pago. Y Inkscape no os creéis que es más malo, simplemente es gratuito y es un pedazo de software. De hecho, este dibujo lo he hecho en Inkscape. Vamos a ver, por ejemplo, el dibujo. Lo tengo aquí en Illustrator, el dibujo. Y también lo tengo aquí en Inkscape, para que veáis. Es un dibujo lo más simple del mundo. No he querido hacer algo complicado, ya que si le metemos más detalles al dibujo habría que trabajar más el proceso. Y no lo veía necesario, porque lo importante lo vamos a ver con este muñeco tan simple. Es un personaje muy simple que he realizado. Lo voy a poner un poquito porque parece que está un poco cojo. Es un personaje simple que he realizado rápidamente en Inkscape para llevárnoslo a Blender. Vais a ver que el resultado, bueno, ya lo habéis visto al principio, el resultado es muy bueno. Y se puede hacer muchas cositas, incluso animarlo. Pero bueno, eso no lo vamos a ver hoy aquí. Vamos a ver cómo poder modificarlo dentro de Blender y cómo llevarlo a Blender. Simplemente, si estáis en Inkscape, con que le deis a guardar el formato, ya directamente se os va a guardar en el formato SVG. Muy importante, aquí arriba a la izquierda lo tengo. Dibujo.svg. Es el formato que tenemos que utilizar para que Blender lo entienda bien. Y si estamos en Illustrator, pues nos vamos a guardar como. Y en guardar como no hay que darle a exportar. En guardar como tenemos varios formatos y uno de ellos es el .svg. Importante tenerlo guardado en este formato para que Blender lo entienda bien. Bueno, pues dicho esto, nos vamos a Blender. Le damos a la tecla A y eliminamos a nuestro compañero el cubo y sus amigos. Y le damos a File, Import y vamos a SVG, que lo tengo aquí. Buscamos el archivo, yo lo tengo por aquí guardado. Donde lo tengáis guardado el archivo, por supuesto. Y le dáis a importar. Os aparecerá aquí en pequeñito, muy pequeñito. Le damos a la A y a la S para ponerlo bien grande. El punto, veis que os aparecerá el punto centrado y el personaje en una posición diferente. Para tenerlo todo bien en su sitio, le damos a Object y le podemos dar a Set Origin. Aquí. Le damos a Origin to Center of Mass. Y ahora podemos quitar el puntito este que nos aparece por aquí. Yo creo que estaría aquí el punto. No, no aparece. No lo sé por qué. Bueno. Le damos a la tecla 7 para tenerlos desde arriba. Y le damos a la tecla G para mover el personaje. ¿Veis? Ahora sí me aparece el puntito por aquí. Pero bueno, no pasa nada. Le damos a la tecla A y ahora le podemos dar a la S para ponerlo bien grandote. Vamos a ponerlo bien grandote y con la G lo podemos mover. ¿Vale? Repito. El 7 para verlo desde arriba. Y con G lo podemos mover. El personaje se queda así, de esta forma. No os preocupéis por estos fallitos que están saliendo. Que eso ahora lo vamos a resolver. Yo lo pondría un pelín más grande. A este tamaño aproximadamente. Ya que luego, a la hora de ponerle los modificadores aquí y toda la historia, nos vendrá mejor. Como no le di a guardar, la pata esta se me ha quedado un poquito coja con respecto al personaje. Le voy a poner aquí. Como veis ya podemos modificar todo el personaje como queramos. Y ahora vamos a ver cómo podemos modificarlo aún más. Bueno, pues ahora sí, vamos a la siguiente parte. La siguiente parte sería, vamos a ponerlo recto el personaje ya que está en el plano, está tumbado. Le damos a la tecla A y vamos a girarlo en el eje X. R, X, 90 grados. Y ya tenemos el personaje ahí. Le damos a la tecla 1 y con la tecla G podemos poner el personaje en la línea del suelo. Que es esta línea roja. Pulsando la tecla 1 tendremos el personaje ya puesto en el suelo. ¿Veis? Vale. Ahora vamos a la siguiente punto. El siguiente punto es convertir este personaje en 3D. Darle el toque este de 3D. Hay diversas formas y ya vamos a utilizar una de ellas. Como podemos observar, la resolución del personaje aquí, ¿veis? No es perfecta. ¿Veis? Se le ve perfectamente el escalonado. No es perfecta. No os preocupéis porque esto luego a la hora del renderizado, muy parecido al Subdivision Surface, lo que va a hacer luego, que vamos a configurarlo para ello, es que a la hora de renderizarlo le dé el toque final y se vea todo perfecto. Digamos que la previsualización lo tendremos con un poquito de menos resolución, pero luego en el renderizado tendrá una calidad excelente. Bien, pues vamos a seleccionar ahora, con el botón derecho, seleccionamos al personaje. Por ejemplo, esta pequeña parte sí que parece una calabaza, la cabeza del personaje, cuerpo, cabeza, cuerpo, y la vamos a anchar. Nos venimos a esta opción de aquí, que tenemos aquí, las propiedades del Object Data, y vamos a darle a Geometry, con la opción de 2D pulsada, Geometry, aquí. Y tenemos varias opciones. Una de ellas es Extrude, que es para extrusar el personaje. Si le damos un toque, veremos que se ancha, ¿veis? Ya se está convirtiendo, ya estamos teniendo un personaje en 3D. Pero vemos que es mucho, aun habiéndole dado este tamaño grande, es mucho. Le vamos a poner 0,005, por ejemplo, así. Podría valer de esta forma. Incluso con menos también estaría bien. Yo le voy a poner 0,003. Y así estaría bien, vale. Dicho esto, vamos ahora a hacérselo a todo el personaje. Anteriormente, seguramente, lo haríamos de otra forma, pero vamos aprendiendo cositas con el tiempo. Y hay una forma muy rápida de hacerlo. Si pulsamos A y seleccionamos todo el personaje, y ahora nos venimos aquí donde dice Extrude, y le pulsamos el botón derecho, nos aparece esta opción que dice Copy to Select, Subselected, Selected. Lo que nos viene a decir es que vamos a copiar esta transformación a todo lo que hemos seleccionado. Le damos aquí y veremos que ya todo lo que hemos seleccionado, ¿veis? Se ha transformado de esta forma. Ahora sí, yo al cuerpo podría darle un poquito más de anchura o menos, ya que se sigue viendo de esta forma. Pero vamos a ver que es muy fácil todo lo que vamos a hacer. Lo siguiente, en este personaje, podríamos decir que sería hacerle los ojos, por ejemplo. Vamos a seleccionar ahora los ojos, perdón, el cuerpo primero para quitarlo, para poder trabajar los ojos. ¿Veis? Le damos aquí a anularlo. En esta opción, seleccionamos el cuerpo, simplemente, le seleccionamos al botón derecho, y le damos aquí a taparlo con el ojo. Y ya el cuerpo sigue ahí, muy importante, sigue ahí. Cuando simplemente estamos tapándolo de la previsualización, y de esta forma podemos trabajar los ojos mejor. Bien, tenemos esta parte del ojo, esta otra, esta y esta. Bien, hemos seleccionado estas cuatro partes, y le damos aquí a moverlo. Lo vamos a echar un poquitín más adelante, ¿veis? Un poquito solo. Bien, seleccionamos la parte interior del ojo y la echamos hacia adelante, ¿veis? De esta forma. Ya tenemos el ojo bien, en 3D, completamente acabado prácticamente. Le podemos dar ahora un toque diferente a algunas partes, que lo vamos a ver a continuación. Lo que vamos a hacer ahora es echar ambos ojos hacia adelante un poquitín. Por ejemplo, si le doy a poner otra vez la visualización del cuerpo, perdón, veremos que el ojo sigue estando metido dentro. Pues vamos a deseleccionarlo de nuevo, vamos a seleccionar toda la parte del ojo, y le vamos a echar un poquitín hacia adelante, ¿veis? Y ahora cuando lo activemos ya tenemos el ojo perfectamente. Igual podemos hacerlo a la boca, echarlo un poquitín más adelante, ahí está, y ya tenemos la boca perfecta. Bien, sobre el tema de las piernas y los brazos, tienen el mismo ancho que el cuerpo. Lo que vamos a hacer es seleccionamos una, y aquí le vamos a decir que tenga un poquito más, menor tamaño, 0,002. Ahí está. ¿Qué hicimos antes? Pues seleccionar las partes que queremos que tenga esta opción. Pues simplemente le seleccionamos las otras partes, y aquí donde dice 0,00 le ponemos 2, intro, y ahora botón derecho, copy to select, y ya está. Y ya tenemos las cuatro partes, las cuatro extremidades perfectamente puestas en su sitio. Lo último, el pelo. El pelo le vamos a hacer algo diferente. Vamos ahora a hacerle, si le vamos a hacer un ancho mayor, por ejemplo 0,004, ahí está, para que salga un poquito, pero vamos a ver diferentes opciones. Por ejemplo, tenemos esta opción, que fijaos el pelaco que le sale en Bevel, pero le vamos a poner un poquitín menos. Por ejemplo, en vez de 0,01, pues le vamos a poner 0,001. Ahí está. Y veis que se le ha quedado redondada las partes. Esto se lo podemos hacer a todo el personaje si nos gusta este acabado de biselado en todo el cuerpo, y puede tener un acabado diferente y bastante bueno. En este caso, solo se lo voy a hacer al pelo, y le voy a dar un poquitín más. Le voy a poner 0,03, a ver cómo queda. Ahí está. Y fijaos cómo se le queda el pelo, que se le queda bastante chulo, y estamos teniendo un acabado interesante. Podríamos hacérselo también a las patas, o a las piernas. ¿Veis? Pero claro, ya se está hinchando, ya habría que cambiarle el extrude, y habría que tocarle un poquito algunas cositas, pero el acabado que queda es muy bueno. Yo no se lo voy a hacer en este caso, como he dicho. Y listo, ya tenemos el personaje prácticamente listo. Lo que habría que hacer es ahora lo siguiente. Fijaos lo que decía del acabado. Vamos a acercarnos un poquito aquí, y vemos el escalonado que tenemos aquí de previsualización que hace Blender. Si pulso el cuerpo, y nos venimos a esta opción de aquí, a esta Resolution, Preview, y en Render. Esto quiere decir que en la Preview vamos a tener 12. 12. Si no me equivoco, si viene en 0, significa que va a utilizar la resolución de Preview también para el renderizado. Es decir, el parámetro que tengamos puesto en Preview será la calidad con la que veamos la previsualización, y el dato que tengamos puesto aquí en Render será el que aparecerá luego en el renderizado. Y aquí es donde es lo interesante. Vamos a ir subiendo de 12 hacia arriba, y vamos viendo, veis, el cuerpo como se va redondeando y va quedando perfecto. Por ejemplo, si os viene bien, pues decir, mira, ponen 33, yo veo ya que está perfecto. Ya no se nota el escalonado, y bueno, y mi ordenador, además de 33. Sé que a algunos equipos le cuesta un poquito más trabajo meterle más resolución en estos puntos. Pues por ejemplo, en este caso, lo dejamos en 33. No en el previsualizado. El previsualizado lo podemos seguir teniendo en 12, pero le vamos a poner 33 en el render. Con lo cual, nos volvemos aquí de nuevo, vemos que el 33 está ya bastante bien. Y le ponemos, donde dice 33, le vamos a poner de nuevo 12, para ver el previsualizado bien y que nuestro equipo fluya bien. Y aquí le ponemos 33. De esta forma, cuando rendericemos, se verá el escalonado, desaparecerá el escalonado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a seleccionar a todo, a, y donde dice 33, le damos botón derecho, y le damos a Copy to Select, y ya está. Ya tendremos todas las partes, si seleccionamos cualquier parte del cuerpo, ¿veis? La pierna está en 33, el brazo en 33, el pelo en 33. Esto significa que ya cuando rendericemos, desaparecerá este escalonado, y tendremos una calidad, una calidad estupenda. Vamos a ponerle ahora un suelo, le vamos a dar a Shift A, y sacamos un mesh, plane, plano. Lo que os digo siempre, si el plano se aparece por ahí, por aquí, porque tengáis el punto en otro lado, al G, y lo tenemos justamente en el suelo, perfecto. Le damos a la tecla S, y ampliamos el plano. Ahí va, así vamos a ampliarlo bien, que se ve bien, ahí está, que se pierda, porque ahora vamos a hacerle un fondo oscuro, y le vamos a poner unas luces, y vamos a rematar todo el proceso. Bien, y también vamos a comprobar que no se ve escalonado a la hora de renderizarlo, muy importante, lo vamos a comprobar juntos. Bueno, dicho esto, le damos ahora a Shift A, y vamos a sacar de nuevo otro plano. Este plano que está aquí, lo voy a anchar, lo tenemos aquí arriba. Me lo voy a llevar hasta aquí, y un poquito hasta aquí, le voy a poner un poquitín más grande. Y lo que voy a hacer es un plano de luz, porque vamos a trabajar en Cycles. Igualmente esto se puede trabajar en Eevee, no hay ningún problema. Vale, vamos a girarlo un poquitín, así de esta forma, perdón, así, ahí va. Le damos a la tecla 1 para tenerlo aquí, a la tecla G, y así, para que esté mirando nuestro personaje, de esta forma, así podría valer. Ahora vamos a sacar un plano, y ahora continuamos con el, perdón, ahora vamos a sacar una cámara, y ahora continuamos con el plano. Le damos a Shift A, y vamos a sacar una cámara. La cámara nos aparecerá por ahí perdida, no importa, en el centro. Le damos a la tecla 1, y le vamos a dar a Control Alt 0. Ya la cámara se pondrá donde estamos nosotros mirando, en el, digamos, del frontal. Ahora podemos ya mover la cámara como queramos. En este caso le voy a dar la tecla N, y donde dice View, Camera to View, para bloquear la cámara. Vale, ahora vamos a acercar un poquito, pulsando el Control y el botón del centro del ratón, pulsamos un poquito, lo vamos a dejar así. Yo voy a hacer un renderizado cuadrado. Entonces me vengo aquí, perdón, aquí, y donde dice la resolución, en vez de 1920x1080, voy a poner 1080x1080, y nos aparecerá este cuadrado. Ahora sí, voy a acercar, lo voy a dejar así. Perdón por el corte, pero es que ha venido Mika, el gato, y ha dado un poco la lata. Y nada, le he hecho que entre, no ha querido quedarse, y se va para afuera. Bueno, pues, ya me he perdido por dónde íbamos. Bien, 1080x1080, y tenemos este cuadrado, de nuevo le damos a Control, y el botón del centro lo podemos poner como queramos. Ahí está, quiero ponerlo un poquito así, y ya está. Vale, de esta forma estaría bien. Ahora vamos a, vamos a Eevee, a perdón, a Cycles. Lo mismo es aquí arriba, a la derecha. Y Cycles. Ahí está. Vemos que el personaje está oscuro, pero ya estáis viendo el acabadito que va obteniendo. Está oscuro, pero vamos ahora a darle luz. Vamos a sacar una ventanita aquí a un lado. Vamos a la tecla N. Importante, si tenéis una GPU, activad la GPU. Vale. Y aquí también le da la tecla N para quitar esto, y nos vamos a mover. Bueno, importante, para movernos bien por el escenario ya, podemos quitarle. Si queremos que esta sea la cámara perfecta, la que queremos final, le podemos dar a Camera2View para quitarlo, y ya nos movemos aquí como queramos. De esta forma, yo voy a acercar esto, a ver, lo voy a poner aquí. Ahí está, voy a quitar también el look camera2View, en esta ventana, porque se queda también registrado en esta ventana. Ahí está, para poder ver bien cómo va quedando el personaje. Bueno, dicho, seleccionamos el plano, y ahora le vamos a dar aquí a Materials, y le vamos a dar un nuevo material, en este caso un Surface, Surface, y Emission. Esto lo hemos hecho más veces. Y ya estáis viendo cómo el personaje va pillando luz. Le vamos a dar un poquito de más luz por aquí, y yo creo que esta luz puede estar bien para nuestro personaje. Ya estáis viendo que el acabado es muy interesante. Yo creo que queda bastante chulo, es un tipo de acabado curioso, sobre todo para los que no estáis todavía puestos en el tema 3D, pero sois muy buenos en el vectorizado, pues es una forma de empezar a hacer cositas aquí, en Blender, con vuestros dibujos hechos en 3D. Incluso para hacer alguna animación en 3D, con este acabado tan bueno, que nos proporciona tanto Eevee como Cycles, en este caso Cycles. Bien, nos vamos aquí a World, donde dice esta pestañita de World, y aquí está el color de fondo, que es gris, yo le voy a poner negro. Bien, ahí está un fondo negro, de esta forma. Vale, y ahora voy a seleccionar el plano, que tengo aquí, lo voy a duplicar, Shift D, Intro, y me lo voy a traer hacia el otro lado, y le voy a poner otro color. Lo voy a girar, para que apunte al personaje. Un poquito más así, ahí va, así me puede valer, no hay que andar con muchas historias, y le vamos a dar a Materials, y importante, importante, darle a esta opción para crear un nuevo material, porque si yo cambio ahora este color, de esto, se van a cambiar los dos, y no queremos esto. Así que le damos a un nuevo material, aquí podemos ponerle color, por ejemplo, la mayúscula activada, no importa, y le damos a dar, por ejemplo, un color, este por ejemplo, le vamos a dar un poquitín más de fuerza, aquí le podemos dar, en DC Street, le damos la fuerza del color, la intensidad, y si queremos incluso más a este. Y ya tendríamos a nuestro personaje, listo. Podremos ahora renderizarlo, pero antes vamos a probar una cosita, que es interesante, ya rematamos el tuto, vamos a dar a la tecla 1, y vamos a acercarnos a nuestro personaje, ahí lo tenemos. Imaginaos que el talón, o el pie, o el brazo, o el ojo, lo que queráis, no os termina de convencer, y queréis hacerle una pequeña modificación al personaje. Pues no hace falta iros de nuevo a Illustrator, o a Inkscape para modificar los vectores, podemos seleccionar la pierna del personaje, por ejemplo, en este caso, y le damos a Edit Mode, y fijaos lo que aparece por aquí. Podéis modificar la pierna del personaje como queráis, ahí lo vemos a la izquierda como quedaría, la podéis modificar como queráis, el punto que queráis, por ejemplo, si el pie lo queréis cambiar un poquito, o queréis cambiar aquí, en este caso, la punta, veis que, esto la verdad es una maravilla, porque no tenéis que salir de Blender para ir a vuestro programa de edición vectorial y hacer la modificación, lo podemos hacer aquí de Blender. Esto es una de las mejores cosas de esta parte del tuto, porque yo creo que es esencial si hay algún cambio. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo último, ya vamos a renderizarlo para que veáis cómo han desaparecido, van a desaparecer, mejor dicho, estos... estos... estas partes rectas de nuestro personaje, igual aquí también desaparecerá, debería desaparecer, vamos a comprobarlo. Para renderizarlo, ya tenemos la cámara puesta, con lo cual se va a ver esta toma de la cámara y le vamos a dar a... le voy a quitar el ruido que ya lo hicimos en un tutorial y le vamos a repasar, le vamos a dar aquí, perdón, aquí, y en esta opción de aquí, importante, View Layer Properties, y le vamos a dar a... donde dice, The Noising Data, pinchamos aquí. Una vez tengamos esto, nos vamos aquí a la pestañita de Composting, este que tenemos aquí, le vamos a usar los nodos, vamos a separar esto un poquito, seleccionamos este, lo separamos un poquitín, y le vamos a Shift A. De esta forma, nos saldrá este menú, y le vamos a poner... The Noise, y lo ponemos aquí. ¿Vale? Nos aparecerá puesto de esta forma, imagen, 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 imagen. Vale, perfecto, pues nos vamos ahora. Es muy facilito y muy intuitivo. Este morado azul, a su color, y el siguiente. De esta forma, vamos a hacer que, a la hora del renderizado, tengamos un reductor de ruido. Lo voy a renderizar, por ejemplo, a 70, aquí, esto es la calidad de renderizado que queremos, pero como tenemos un The Noise, pues con 70, yo creo que me puede funcionar bien, y le vamos a dar, le voy a quitarlo por aquí, y le vamos a dar a renderizar, render imagen, y vamos a ver cómo va renderizando, nuestro personaje en Cycles. Ya podemos ver, no hace falta que termine de renderizar, que se ha redondeado todo el personaje, fijaos el pelo, que es lo que os decía, que ha quedado perfecto, y ya el The Noise ha entrado, y se ha quitado completamente el ruido. Pues de esta forma, vemos, fijaos aquí, lo podemos comprobar bien, el pico, que aquí no aparece, fijaos la curva, que aparece perfectamente, que aquí no aparece, aquí tenemos esto. ¿De qué nos sirve esto? Pues que rendericemos con una fantástica calidad, y para los que tengáis ordenadores, a veces más flojitos, más pequeñitos, pues podáis seguir trabajando, con una resolución, un poquito más baja, para que vuestro equipo funcione bien, y luego tener una buena calidad. Bueno, pues dicho esto, esto sería el final del tutorial de hoy, un tutorial sencillito, con un acabado muy, muy bueno, para mi gusto, es un acabado espectacular, ojalá tuviera yo esto hace muchos años, cuando me dedicaba a hacer animaciones en 2D, me hubiera encantado poder trabajar de esta forma, y hacer este acabado. Si es verdad, que a la hora de renderizar, pues si vamos a utilizar Cycles, va a tardar mucho, pero podemos trabajar en Eevee, que es muchísimo más rápido, y aún sigue teniendo ese toque 3D, tan característico y tan bueno, que nos facilita Blender, en ese motor. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí, os invito a suscribiros al canal, si no lo habéis hecho ya, a darle like, a compartirlo, para que sigamos aprendiendo juntos, espero tener un like ahí abajo de vosotros, y un comentario interesante, que siempre me lo proporcionáis, no olvidéis enviarme los trabajitos, no estoy contestando, porque me están llegando mucho, lo estoy almacenando todos, y ya os contestaré cuando empiece a hacer el trabajo, cuando vaya a hacer el trabajo de los creadores, el vídeo de los creadores, contestaré esos correos, y os diré, mira, ya vamos a empezar a hacer este trabajito, estoy ordenando todos los trabajos, y pronto lo tendremos. Así que, enviarme al correo, los trabajitos que hagáis del canal, para tenerlo organizado, y para el futuro vídeo de los creadores, donde podemos compartir vuestros trabajos, con los demás creadores del canal. Bueno, pues dicho esto, muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo, hasta la próxima, chao.